¡Pudín! ¡Abran paso! ¡La reina y su chupero están llegando! ¡Pudín! Lo siento, pero no lo siento, tonto. ¡Ja! ¡Desesperados! Y Chef nunca dijo qué tipo de pudín, así que debe ser de tapioca. ¿Qué pasó? ¡Nuestro auto explotó! ¡Ja! No es tan gracioso cuando es tu auto, ¿verdad? No lo creo. ¿Lo hiciste a propósito? Sí. Esta lección de vida fue gracias a mí. ¿Dónde está la otra mitad del auto? ¡No! 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 No puedo creer que nuestro auto haya desaparecido. ¿Cómo iremos al tobogán a los colombios? Podríamos juntar todo nuestro dinero y comprar un nuevo auto. Buena idea, Carol. Todos vacíen sus bolsillos. Muy bien. ¿Qué tipo de auto podemos conseguir con siete centavos, una banda elástica, un volante y dos canicas? Tendrá que ser un modelo básico y modesto. Tal vez de dos puertas. ¡Ninguno! ¡No alcanza para un auto! Bueno, eso apesta. Si solo uno de nosotros pudiera ganar el primer lugar en los juegos de la conveniencia. ¿Qué juegos de la conveniencia? ¿El que está pasando hoy? La persona que sopla la goma de mascar más grande gana un... ¡Un auto nuevo! Este 4x4 con asientos de cuero fucsia, tres marchas estupendos portajugos, pocina de payaso y el clásico olor a goma de mascar rosa podría ser tuyo si... ¡Tú soplas el globo más grande! ¡Oh! ¡Sí! ¡Hagámoslo! ¡Allá vamos! El rarito no se equivoca. Aquí dice que el primer lugar es un auto. ¡Vamos, hay que hacerlo! ¡Espera! No ganaremos nada sin práctica. Ya. Necesitamos goma de mascar y no la tenemos. Ya me conocen. Me gusta romper las reglas. Puedo conseguirles esa goma. Síganme, si se atreven. ¿Chef duerme con los ojos abiertos? Ya. Lleva una fotocopia de su rostro para fingir que está despierto. Lo hace todo el tiempo. ¿Ah, sí? Observen y aprendan. ¡Ah! Creo que me corté la mejilla. Como dije. Siempre ha estado en su escritorio. Puse las enzimas de su saliva para hacerlo más maleable. ¡Ah! ¡Mastiquen! Soy muy buena haciendo globos. Miren. Estoy mejor que bien. Soy una artista de globos. ¡Ah! Soplar globos no es arte. Es ciencia. Presión de aire adecuada sobre una base de goma de máscara uniforme, pero firme. No me agrada. Oigan, chicos. Miren mi globo. ¡Guau! ¡Genial! ¡Ese es un globo de mocos! ¿No me dieron goma de máscara? ¡Guau! 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 ¡Guau!